Ya no hay tiempo, vamos a ver, ¿qué es la dificultad? Es más importante cuando se trata de juez, compañeros que vienen de la universidad para... Las asesinadas tienen nombre, sus asesinos también. Hoy demandamos una comisión internacional que venga aquí a investigar y a supervisar todas estas investigaciones del crimen de Berta Cáceres, no queremos que caigan inocentes. Por la dignidad de las mujeres campesinas, exigimos el acceso a la tierra. Nos asesinamos a nuestra clase, nos asesinamos a Margarita Rubí. Simplemente un sistema íntegro nacional de protección de defensores. Berta Cáceres, una reconocida activista, reconocida internacionalmente con premios, reconocida internacionalmente por las mejores prácticas en tema de la defensa del territorio, la tierra y los recursos naturales, hoy día no está con nosotros. Ha sido víctima de un crimen atroz, de un asesinato por el oficio de la defensa de los derechos humanos. Que se escuchen las demandas de la sociedad civil y de la familia de Berta para que esta investigación pueda ser también acompañada por expertos forenses independientes y por una comisión internacional que garantice la imparcialidad de la investigación y que garantice justicia para este atroz crimen. Este medio y a través de la CIDA, de la Comisión Internacional...